Entiendo que no hayan ido los niños del colegio, que no hayan ido sus papás, eso lo entiendo, pero lo que no logro entender es por qué no fueron los vecinos si yo los invité a todos. Ni nuestros familiares llegaron. Yo los desinvité. Me di a la tarea de decirles que la fiesta se había cancelado y es que lo hice para que no fueran, porque no quería que las mamás y los niños del colegio se sintieran incómodos con su presencia. Yo los desinvité. Virgencita de Guadalupe, ¿hasta cuándo Mariana va a dejar de exponer a nuestra hija a este tipo de situaciones? Ayúdale a entender que no está bien exponer a nuestra hija de esa manera. Y ayúdame a mí. Ayúdame a ayudar a mi hija para que pueda recuperar su felicidad. Oriéntame para que pueda hacerle a Sol una fiesta de cumpleaños con toda la gente que sí la queremos. Por favor, madrecita, te lo suplico. No, 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 no. No, no, no. Mi niña, perdóname. Ya entendí que nunca debí exponer tus sentimientos así. Yo lo que menos quiero es que seas una niña triste. Por eso creo que tu papá tiene razón. Lo mejor es que te cambie de escuela. Para que tengan compañeros que disfruten de tu compañía y seas feliz. Las clases sociales no son más importantes que tu bienestar. ¿Sí? ¿Bueno? Hola. Sí, sí, ¿cómo estás? No, no digo nada, no te preocupes. Te escucho. Ok. Ok, sí. Así la hacemos. Órale, ahí nos vamos. Bye. ¿Pasó algo? Sí. Era Manuel. Me habló para invitarnos a la fiesta de cumpleaños de su hija Sofía. Va a ser en el mismo salón donde fue la fiesta de Solecito. Así que órale todos a arreglarnos bien guapos. Y a Sol también. ¿Me puedes poner su vestido de reina? Que se ve hermosa como el día de su cumpleaños. Sí, mi amor. Vamos. Corre. Corra, venga. Hola, Solecito. Hola. ¿Cómo estás? ¿Ya lista para tu fiesta de cumpleaños? ¿Para mi fiesta de cumpleaños? Sí, para tu fiesta de cumpleaños, Solecito. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Felicidades! Así es, Solecito. Todas estas personas se enteraron de lo que pasó en tu fiesta pasada por medio de redes sociales que se hizo viral. Entonces hicieron un chat y todas las personas se juntaron, vecinos, familiares, amigos, para venir a felicitarte. Y mira, de hecho van llegando más y más y más. ¡Felicidades! 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 ¿Qué se siente de tener esta fiesta de cumpleaños? ¡Muy feliz! ¡Guau! ¡Sí, ahora sí ya tienes una verdadera fiesta de cumpleaños, mi amor! ¡Sí, ahora sí, papito! ¡Ahora sí, papito! ¡Qué emoción! ¡Felicidades! ¡Qué emoción! ¡Sí, ahora sí! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ya estamos aquí! ¡Socita! ¡Socita! Los hijos efectivamente son lo más importante para nosotros los padres. Pero hay que ver hasta dónde les podemos prometer. No es sano exponer a nuestros hijos a lugares en donde les harán daño, en donde les harán bullying. No pidamos a nuestros hijos callar algo que les daña, que los lastima. Si los amamos, no les pediremos silencio ante este tipo de maltratos. Amar es proteger, cuidar y hacer felices a nuestros hijos, sin exponerlos a las burlas y a las agresiones. Hay que ver crecer a nuestros hijos alegres, felices cada año y partir junto con ellos sus pasteles en cada fiesta de cumpleaños. ¡Socita! 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 CC por Antarctica Films Argentina